y comedios. En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En casa, siempre junto a la familia. Convivir es cuidarnos. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Siempre el agradecimiento a toda la gente de Deporte B, que están haciendo una cobertura fantástica. Gabriel Ganci, Laura Couto, también al mediodía con Miguel Osobi y Sofía Martínez. Quiero hacer un paréntesis. Estamos desde este momento también en vivo a través de Ecomedios AM1220. Sí, siempre todos los miércoles estamos con Paradeportes Radio. Así que a toda la gente en este momento, a toda la gente que nos está siguiendo a través de Ecomedios AM1220, le damos la bienvenida a este programa Paradeportes Tokio, con todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, con toda la información de los deportistas que están en Japón, disputan. Así que bienvenidos a toda la gente, a toda la audiencia de AM1220 de Ecomedios, con la que estamos permanentemente siguiendo Paradeportes Radio todos los miércoles de 21 a 22. Así que hoy estamos en simultáneo por todas las plataformas que les dije y además hasta las 22 vamos a estar por Ecomedios. Nosotros después seguimos un rato más. Les decía el agradecimiento a la gente, a los compañeros y colegas de Deporte B que están haciendo un trabajo formidable. Gabriel Gansi, Laura Couto, Miguel Osobi, Sofía Martínez, a la producción Sebastián Calaria, Jorge Blanco, Daniel Contreras. La verdad, un trabajo fantástico. También hay un ida y vuelta. Ellos están sorteando todos los días los libros. Somos deportistas, la colección de los libros de Daniela Jiménez, el libro de Yanina Martínez, La sonrisa de Yanina, Un día soñado de Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola, Pelota de Cascabel, de Silvio Velo. Bueno, los libros están disponibles en parrafaparte.com, que es en la dirección de la editorial, así que ahí también los pueden adquirir. Si ven fuera de la Ciudad de Buenos Aires, se puede hacer el envío al interior. Pero todos los días, en Deporte B, permanentemente, hay una colección por día que se está sorteando. Así que sigan las instrucciones de nuestros compañeros de Deporte B, que hoy también van a hacer una gran transmisión. Y, por supuesto, cuando finalice para Deportes Tokio, estaremos acompañando también desde allí. Así que, felicitaciones al canal de Deportes, Deporte B, que están haciendo una cobertura fantástica. Les decía, bueno, las redes, los especialistas que van a estar hoy. Y quiero, antes de arrancar, ya y sumar a Joaquín Finati, a Alisandro Moverac, un poco a la agenda. ¿Qué tenemos para hoy? Prepárense. Prepárense, noche de miércoles. 21 a 30, Mariela Delgado, carrera de ruta, categoría C4-5. 4-5, ella es C5, compite unificada con una categoría menor que C4. Es la carrera de Mariela. Así que dura como más de dos horas y media. Son casi 80 kilómetros. Así que vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Y el resultado va a estar en las redes sociales. 21 a 30, también Mayra Bergalio, la chica de Oberá Misiones, en su debut paralímpico, final de bala en F35. Después tenemos 21 a 30, también, y estaremos con Juan Leofanti. Equipo BC1, BC2 de bochas. Arranca, va a tener tres partidos hoy. Veremos, ojalá que le vaya muy bien. Ya nombraremos a todos los bocheros. A 21 a 35, bueno, Brian Impeliceri. Salto en largo, categoría T37. Acá hay que prestar mucha atención, porque Brian claramente está con las marcas, como para poder hacer un enorme papel y una gran actuación. Así que estaremos de cerca con Brian. Bien, no creo que lleguemos durante el programa a tener el resultado, pero veremos qué pasa. Si lo tenemos, por supuesto, lo iremos comunicando acá, pero salto a salto va a estar también en la red de paradeportes. 21 a 35, Lucas Díaz Aspirós, en paracanotaje, 200 metros, en KL1. Hoy, si entran a paradeportes, van a poder ver el video de cómo se juega el paracanotaje. Cómo es el paracanotaje, ¿no? La diferencia entre Canova y cada uno de los barcos que existen, cuáles son las categorías, donde Lucas Díaz Aspirós y Ariel Atamañuk también son los protagonistas del video. 21 a 48, Rodrigo López, al igual que Mariela Delgado, carrera de ruta. 21 a 55, Ariel Atamañuk, en su categoría KL2, va a estar compitiendo. 22 a 5, Lautaro, Maidana, Cancinos. Va a ser en los 100 metros de espalda S14. 23 a 35, Ariel Atamañuk, en otra, ¿sí? En Canoa, se sube a la Canoa, que es otra de las marcasas. En BL3, se sube ahí a Ariel Atamañuk en la clasificación. Y ya pasada la medianoche, 22 a 25, otra vez el equipo BC1, BC2 de Bocha. Y a las 4.30, los murciélagos. Van a disputar el partido contra China por la semifinal. Así que veremos, ojalá que le vaya muy bien a los murciélagos. Ayer hablamos con Martín de Monte, el entrenador del equipo. Nos contó cómo estaba el plantel, la confianza que hay. Así que 4.30 de la mañana nos vamos a levantar, o seguiremos de largo para ver a los murciélagos en esta semifinal. Y ojalá que se dé esta vez la final paralímpica. A las 6.05, el equipo BC1, BC2, con también clasificación de Bochas. Si Lautaro, Maidana, Cancinos, llega a la final, va a competir a las 6.03 de la mañana. Y cierra a las 7.58, otro enorme candidato. Otro que es el medallista actual, medallista paralímpico, Hernán Urra, de cinco saltos. Va a estar compitiendo a las 7.58, el lanzamiento de bala F-35, donde logró la medalla plateada en Río 2016. Así que tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes. Ya en instantes se suma a Lisandro, va a estar a Micael, a Ariel Cuasi. El agradecimiento a las empresas que nos están acompañando permanentemente, Pan American Silver, a ITM Ortopedia, a Billy Footwear. Pueden participar del sorteo del par de zapatillas de Billy Footwear. Recién pusimos otro posteo en Instagram, así que pueden seguir. Lo único que tienen que hacer es darle me gusta al posteo. Seguir a Paradeportes, que seguramente lo están siguiendo. Y seguir la cuenta de ITM Ortopedia. Mañana a las 8 de la noche vamos a conocer al ganador. Observen, esas zapatillas son increíbles, tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Espectacular para todos aquellos que usan balbas. Ahí podemos ver un poquito las distintas imágenes. Miren las zapatillas, los modelos que hay permanentes. Hay un montón de modelos, talles para hombres, para mujeres, informal, formal. Así que toda la explicación de cómo son las zapatillas de Billy Footwear y de ITM Ortopedia. Gracias, Damián. Bueno, el agradecimiento decía también a la Secretaría de Deportes de San Juan, al partido de Marchiquita, gente de Gogol, a Mariano Morazzani, gente de En Casa, a Facundo y Felicitas Adaro, a la gente de Coloplas, que acompaña a Brenda Sardón permanentemente, también a Toyota, a la gente de los amigos de Unifi, a Matías Arla, y a Allianz, partner mundial del movimiento paralímpico mundial. Bien, he hecho las presentaciones, los anuncios, los especialistas. Decime, Dami, si ya está Joasco por ahí. Sí, ya está Joaquín Finat. Ya está, ahí lo veo, a Lisandro Moverac. Hola, Lisandro, nuestro técnico nacional de atletismo de FADEPAC, nuestro hombre del atletismo, siempre junto con Andrés Güey. Lisandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más. Ah, sí. Gracias por estar aquí. Buenas noches. No, de nada, es un placer. Rebalsado de atletismo paralímpico. Hay de todo, hay de todo. Sí, la verdad que para los que nos gusta esto es, nada, es el momento más esperado durante cuatro años y es un placer levantarse bien temprano, ver, no voy a negar que lo que sigo mucho es el atletismo, casi todas las pruebas. Ayer pude ver la final también de hoy a la mañana, en la que quedó descalificado Gaby Sosa. Qué rápido van esos muchachos, en la categoría 54, en los 100 metros. La verdad que no deja de sorprender el movimiento paralímpico a los niveles a los que se está llegando, ¿no? Así que es asombroso y es muy placentero estar presenciando este juego. Se disfruta la distancia también, ¿no? Sí, 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 totalmente, aunque se sufre, se sufre, ahora estoy viendo las imágenes de Gianni, se sufre mucho cuando pasa lo de Iñaki, cuando pasa lo de Gianni, uno piensa, bueno, esas centésimas, ¿por qué no jugaron a nuestro favor, no? Pero también hemos visto a lo largo del juego que el deporte es así, que te saca, que te da, que lo importante es mantenerse siempre ahí para capitalizar todos los errores que puedan pasar y, bueno, este es un juego paralímpico donde nadie tiene una medalla asegurada y, bueno, ese nadie también la abarca a Gianni. Creo que lo único que, si entramos directamente ya a hablar de lo que fue la carrera de Gianni, creo que lo que estaba fuera de discusión, me parece a mí, y siendo respetuoso con todos, era lo de la China allí, que, bueno, la verdad es que se veía que, y lo vimos en la prueba, que, no sé, creo que llegó 15 metros antes. Juego otra cosa. Juego otro deporte. Otro deporte. Juego otro deporte. Ví como cuando se dice que Messi juega otro deporte, él tendría que jugar con otra pelota, pero, bueno, la China esta está en otros 100 metros. Ahora, no sé si conoces bien cuáles son las características físicas de la China, porque corriendo se la ve impecable, tal vez es más en su brazo, no sé, no observé dificultades en el andar, pero, bueno, no me quiero meter algo tan... No, a ver, el tema de las clasificaciones, normalmente en las categorías termina ganando, normalmente, cuando hay tanta diferencia, como en este caso, en esta carrera, termina ganando los que nosotros denominamos los borderline, o los finitos, los que entran de la categoría, o sea, sus cualidades físicas, sus grados de espasticidad, sus reflejos, y toda la... Esto lo explicaría un poco mejor Andrés, todos los parámetros que hacen que esta China, por ejemplo, sea 36, es como que dan al límite. Entonces, vos tenés un rango. Obviamente, si mirás, perdón, si vos mirás a Yanni y a las otras competidoras, tienen rasgos parecidos. Esta China allí pasó, si ustedes pudieron observar la carrera de los 100 metros con Hernán, también, vos ves como el brasilero bogosian Hernán y Zacheri, que es el yankee, tienen características parecidas. Una carrera de técnica cuadrada, se denotan fácilmente acortamientos en el zoas ilíaco, en los extensores de cadera, esta dinámica de la técnica de carrera cuadrada, se debe a los acortamientos, valga la redundancia, pero el síntoma es que no haya un gran taloneo a la cola, ni un pasaje de la rodilla por encima para realizar una técnica circular, para que la pierna esté en movimiento, ¿sí? Los que ganaron, los rusos, tenían una técnica de carrera circular similar a un convencional. Bueno, seguramente los parámetros clínicos, médicos, en camilla, le deben dar para estar dentro de esas categorías. El tema es que funcionalmente, cómo se expresa, cómo se manifiesta, el deportista en la prueba, engaña la vista. Bueno, retomando esto de la clasificación, uno de los, el ganador de la categoría T37, el salto en largo, que es donde va a competir Brian, el chino Su, fue pasado a categoría 38. Esa es una buena noticia para todos nosotros, porque era un contrincante de Brian que estaba también superlativamente en los 7 metros. Y bueno, no está, no está, lo pasaron a categoría 38, lo subieron de categoría. Por eso también el sistema de clasificación hoy en día, te dan una clasificación con review a los 2 años. Significa que te dan una categoría, pero que la van a revisar dentro de 2 años. Dentro de 2 años vos tenés que volver a clasificar. Esto de las categorías que por ahí es tan engorroso para entender para la gente, es justamente la categoría en la que vas a competir. Antes se daban review a 4, 6 años. Hoy ya no. Las discapacidades físicas te dan review a 2 años. ¿Y ese cambio lo hicieron ahora, en Tokio? No, creo que ese cambio fue el año pasado. Lo cual, bueno, es una gran noticia para nosotros. Bien. Lizando, vamos a seguir, vamos a analizar, te cuento un poco la dinámica que vamos a tener. Ahora en instante se va a sumar Micaela Barroso, de ciclismo, porque vamos a tener a las 21.30 a Mariela Delgado. Así que vamos a compartir el espacio con Micaela, porque 21.30 se tiene que ir también a DeporTV, y vamos a estar ahí todos juntos. Contanos, avancemos con Janina, después contamos un poco a Antonina, Romina y Gabriel, y nos metemos de lleno, porque 21.35, este señor que vemos en batalla, va a estar compitiendo en el santo largo. Así que, ¿qué nos espera? Sí, bueno, Janine hizo una carrera bastante acorde a lo que hizo su serie. Janine corrió casi en sus mismos tiempos que corrió una serie. La realidad es que fue una carrera dura donde sabíamos que la lucha iba a estar por el tercer puesto, o creíamos que la lucha iba a estar por el tercer puesto, pero si ustedes ven los tiempos de la serie y los tiempos de la final, en realidad la rusa y la neozelandesa terminan no haciendo una gran prueba, lo cual acrecentó las posibilidades de Janine, y la verdad es que estuvimos muy cerca, muy cerca de la medalla. Janine arremete en un sprint final de los últimos 40 metros, te diría, que la posicionó ahí, y bueno, a veces pasa esto de lo que hablábamos al principio. De todas maneras, creo que Janine no tiene nada para reprocharse, es un muy buen juego, un juego que en todas las, en todas las, en las dos pruebas que las que compitió, las mantuvo ahí, entre las mejores cinco del mundo, y bueno, es una chica que también hace del 2000, desde Londres, que se mantiene dentro de las mejores cinco del mundo, y te diría entre las mejores tres. Obviamente de Londres acá pasaron dos Juegos Paralímpicos, y es innegable que el nivel subió, es innegable que siguen apareciendo chicas nuevas, en este caso chicas, y que bueno, los oponentes son otros también ahora. Yo tengo a Micaela Barroso conectada, y un dato, quedó a tres del bronce y a cinco de la plateada. Por eso. O sea, a nada, digo, nada. Y era plata, ni siquiera era bronce. Por eso digo, que fue, la carrera fue muy pareja, más de los augurios que por ahí hacían suponer las series, que nos alejaban un poquito más. Bien. Está Micaela, Dami, Micaela Barroso, integrante de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, hace tándem con la San Juanina, María José Quiroga, ahí está. Hola, Mica, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Estás lista para salir? Así te vamos a ver en la tele hoy. Sí, sí, así me van a ver en un ratito. Divina, Micaela. Bueno, Mica, sabemos que tenés un ratito, pero no queremos dejar de hablar con vos para que nos cuentes un poquito lo que va a ocurrir dentro de ocho minutos. Arranca Mariela Delgado, la carrera de ruta, C4-5, y después, 21-48, Rodrigo López, también en la carrera de ruta, C1-C3. Contanos qué significa para Mariela esta carrera y cómo es esta carrera. Bueno, es una carrera en la cual Mariela se siente, se va a sentir bastante cómoda. Creo que me dijeron que allá llueve y, bueno, es un circuito un poco trabado y duro, que eso más que nada creo que lo va a perjudicar un poco a Rodrigo. Bueno, y quizá Mariela un poquito también, pero creo que Mari se siente cómoda en lo que es la carrera en línea en pelotón. Y, bueno, esperamos traer hoy sí unos resultados y una medalla con la categoría de Mariela. Y Rodri, bueno, hacer el mejor papel posible. Bien, recordemos que Mariela en esta competencia, en Río, salió cuarta también. Hablamos de centésimas hoy, ¿no? También fue a centésimas, no logró la medalla de bronce por nada, absolutamente nada. Casi llegaron igualadas en el sprint final. Bueno, sí, 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 yo creo que es la carrera que a ella más le gusta, más le sienta bien. bueno, y creo que hoy puede tener revancha. Bien. Kilómetros, son 80 kilómetros, ¿verdad? son 80 kilómetros y bueno, y creo que va a ser una carrera de dos horas y media aproximadamente. Todo depende de cómo se dé la carrera, ¿no? Acá largan todos juntos y llegan, no es, sale todo el pelotón. claro, claro, es una carrera convencional que largan todas las chicas juntas de 4 y 5. Y bueno, y depende cómo se dé la carrera, se pueden fugar, es una carrera con vía libre, o sea, puede pasar cualquier cosa en esos 80 kilómetros. Bien. Yo creo que a Mariela lo que más le conviene es, como siempre, llegar al sprint, pero bueno, conociendo a Mariela, las rivales no van a querer llegar con Mariela al sprint, así que por eso también digo que va a ser una carrera dura, y bueno, nada, como siempre, esperando lo mejor. Perfecto. Y en el caso de Rodrigo, el tema de la unificación de categoría lo termina perjudicando, ¿no? Es la categoría más baja, con mayor discapacidad, pero compite con C2 y C3, y ahí pierde un poquito, se le complica. Sí, y también digo que lo perjudica porque es un circuito muy trabado, y bueno, yo conozco a Rodrigo como la dificultad que tiene en pedalar y en la bicicleta, y si se le suma el factor lluvia, también es un poquito más complicado, pero bueno, sé que va a dar lo mejor de él para poder terminar. ¿Tiene muchas subidas el circuito? Porque vi en algunas competencias, también de handbike y demás, donde había algunas subidas como que eran complicadas. No sé si llegaste a observar algo de la ruta. Sí, sí, vi que tenía partes muy duras, y también lo vi muy trabado en la parte donde son las curvas, que es muy, muy sucio también el circuito en ese sentido, de que tiene curva contra curva, después agarra una subida, las bajadas no se pueden llegar a aprovechar a su 100%, porque también son con curvas, entonces uno tiene que ir frenando, y bueno, todo eso lleva a que es un circuito muy trabado. Perfecto. Mica, te agradecemos muchísimo, gracias, queríamos tener este anuncio de tu parte, que vos sos la que conoce bien el ciclismo, que conoce bien a Mariela, que conoce bien a Rodrigo, las características del circuito, cuál es la distancia, lo que puede llegar a ocurrir, así que no queríamos desperdiciar la oportunidad, sos nuestra especialista en ciclismo, así que queríamos charlar con vos antes de que vayas a Deportes de Vida, después, por supuesto, te estaremos viendo allí con nuestros amigos Gabriel Gansi y Laura Cotto. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir el ciclismo paralímpico, el deporte en general. Saludos. Muchísimas gracias, gracias, un beso grande. Gracias, Mica. Y así pasó nuestra especialista, Micaela Barroso, así que toda la información veremos después dentro de dos horas y media, así que a las once de la noche más o menos, tener alguna definición y prestar mucha atención a lo que haga Mariela Delgado. Seguimos con Lisandro Moverac, nuestro especialista técnico nacional de atletismo de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cervial, analizando lo que fue la carrera de Janina Martínez, el cuarto lugar. Vamos, hagamos un salto, porque se viene 21-35, Brian y Pelisseri. ¿Sí? Después seguimos con, antes de que arranque la competencia, cerremos el tema de Brian. Brian ya debutó en la serie de 100 metros, ¿me equivoco? Sí, en los 100 metros, en la serie. su prueba principal es esta, la del salto al largo, T37, donde fue campeón en los Juegos para Panamericanos, que le va muy bien en cada una de las competencias internacionales. Y bueno, tenemos toda la expectativa también en este joven, que hace cinco años miraba los Juegos Paralímpicos, o sea, hace cinco años ni había visto los Juegos Paralímpicos, ¿no? Ni sabía lo que eran. Después es de Rosario, obviamente la vi a Janina, conoció en una fiesta a Martín Arroyo, el entrenador de Janina, ¿no? Sí, esa particularidad, se quedó, quedó enloquecido. Martín, yo me acuerdo de Martín, en notas que le hicimos de Janina, y él decía, pero van a conocer a un chico que está ahora haciendo salto al largo, que la rompe toda. Y bueno, era Brian Impeliceri. ¿Qué pongo a decirte, Brian? El flaco. Bueno, sí, un poco como dijiste vos. Mirá qué particularidad en esa foto que estamos viendo ahora. Casi todos los categoría 37 tienden a ir para un lado, porque la categoría 37 habla de una hemiplegía y siempre de un lado afectado, ¿no? Cuando hay un impulso sobre la pierna fuerte, la pierna que busca la horizontal, que es la libre, normalmente la más débil y no alcanza a equilibrar el empuje de una pierna por sobre la otra. Entonces, normalmente lo que vamos a ver en la categoría 37 es esta imagen que ustedes van viendo el flaco en la fase de vuelo, que es una inclinación, una rotación hacia el lado más fuerte. Una particularidad que vino bien para la foto, me sugirió eso. Con respecto al flaco, sí, yo también recuerdo de haberlo escuchado a Martín y bueno, es como decía Martín, un pibe que sin entrenar y de base saltaba 5.50, entonces, jugando en el patio de la casa saltaba 5 metros y medio. Nada, creo que ha sido muy importante la evolución de él porque una cosa es saltar de base 5 metros y medio y otra convertirte en un deportista de alto rendimiento. Eso lo tenés que, para ser un deportista de alto rendimiento lo tenés que revalidar en marcas y el flaco las viene metiendo desde hace bastante. A mí me gusta ser bastante cauto con los debutantes en los juegos y más con el flaco porque, porque bueno, él no tuvo la posibilidad, la suerte, en realidad el error que se cometió, ya que ya lo hemos hablado, en un mundial y no pudo no pudo debutar en un mundial por lo cual yo no sé a cuántos saltadores va a conocer esta noche más allá de Evangelista Mateus que es a nivel sudamericano con quien se, Evangelista Mateus fue medalla de plata en Río de Janeiro y bueno, por lo que veo en el star list hay varios competidores arriba de los 6 metros. Yo creo, tengo una ambigüedad en los sentimientos, creo que si el flaco está en sus en sus marcas hoy tenemos que estar hablando de un posible podio pero tampoco no me gusta hablar de podio para deportistas que debutan en un juego, me parece que los debuts son pesados a nivel mundial como para para encasillarlo en eso, lo mismo lo dije de Anto, o sea, es claro que tienen las marcas para estar ahí pero también es verdad que es la primer vez que van a estar ahí y bueno, hay que, yo lo que le, lo que espero del flaco es que esté en sus marcas, si él está en sus marcas creo que vamos a a tener muchas chances de festejar y sobre todo que se sienta cómodo en su prueba porque mirá, una vez nos pasó en 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 Toronto con Dani Tataren que también estábamos ahí para para buscar la medalla y no habíamos saltado nunca contra Evangelista Mateus que venían medio tapados para esa para esa torneo hizo un salto bárbaro en el primer salto eso medio que nos pinchó a todos no solo a Dani y viste nosotros estábamos mirándolo un día de lluvia y a veces pasan determinadas cosas como la que a ver a mí ya que no tenemos tanto tiempo mezclamos un poco todo como la que le pasó a Flor que metió dos nulos en sus primeros dos intentos y me pongo en la cabeza de Flor y en ese momento voy a decir bueno tengo una sola chance para pasar a la final es es difícil es difícil incluso para Flor que ya tenía un juego entonces espero para espero que el flaco se sienta cómodo que esté bien con sus intentos que esté en sus marcas y si él logra esa tranquilidad y esa confianza creo que vamos a estar presenciando una jornada que nos pueda depositar el podio bien tenemos tiempo Lisandro así que con tranquilidad si vos tenés tiempo nosotros tenemos tiempo así que nos encanta que estés ahí también ahí chumeando que nos pases minuto a minuto así que ojalá tenga tiempo para quedarte ahora en un ratito sumaremos también a Ariel Cuasi y demás nos informan Nicolás Carrizo y de paso menciona todo el equipo que es para deportes a Joaquín Finat Nicolás Carrizo y Damiano Schneiderman haciendo un trabajo formidable dice llueve muchísimo lo adelantó un poquito Micaela llueve muchísimo diluvia es el dato me imagino que si diluvian en la ruta Damian Sass también está diluviando en el estadio y las jornadas de atletismo solo se suspenden por tormenta eléctrica o sea puede estar lloviendo puede estar inundado el círculo de lanzamiento por decirlo que no se va a suspender la prueba si no es por tormenta eléctrica bien vamos a la tanda estamos acá ahora en simultáneo con Ecomedios M1220 seguimos igual con el streaming así que vamos a una tanda en Ecomedios M1220 y seguimos en unos minutos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios AM 1220 estamos con vos estamos en vos Espacio cedido por la dirección nacional electoral para renovar a la izquierda Héctor Geberlin diputado por la tercera sección de Buenos Aires lista 255 movimiento al socialismo Espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López Espacio cedido por la dirección nacional electoral ingreso básico universal ya plan de pleno empleo ya economía sana que respete nuestra tierra democracia participativa y ética pública vota proyecto justo social y humanista Mario Macitelli candidato diputado nacional por el proyecto justo social y humanista lista 502 Espacio cedido por la dirección nacional electoral entendemos lo que escucha a Alberto habla todo el día Macri haga Kicillof todo el día de Viral dejate de romper las pelotas que la gente quiere resolver el problema ni de un lado ni del otro del lado del futuro Florencio Haceriano lista 508 frente vamos con vos precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 con GOGOL los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GOGOL te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GOGOL sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com vivir la vida más fácil y en familia con GOGOL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con GOGOL en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan y tenés que mantener el foco unos días más cuando parece que tocaste el cielo con las manos y si nosotros podemos observar podemos hablar de infinidades de ejemplos de deportistas que han logrado el primer gran objetivo y cuando tenían otro con posibilidades de meterse no solo no se les ha dado sino que por ahí pisaron bajo en sus marcas bueno muchas veces tiene que ver con un factor emocional más que deportivo porque no hay lógica para tirar 4 o 5 metros menos en una lógica más importante que esa digo ahí y de otra vemos en pantalla a Romina Mariluz Fernández séptimo puesto en bala vuelvo para atrás lástima de Antonella que con una posición más metió un diploma exacto calculo que con 25-80 estaba sí estaba en la final estaba entre los 8 así que una pena haber logrado medalla y diploma pero bueno y aparte fue la primera medalla el tema de la primera medalla también tiene otro impacto ¿verdad? total total sí sí es muy difícil mantenerse en foco y bueno y tenemos en pantalla Romina Mariluz Fernández séptima en bala en F32 y logró un nuevo diploma una buena participación de Romina en sus dos competencias clava su principal y en bala también tal cual lo de Romy también yo supongo que no hablé con Adrián pero supongo que ni Adri ni Romy estarán conformes con su marca porque Romy es una chica que que estaba para tirar más de 5 metros y bueno por la misma razón por haber hecho récord americano por haberse sacado los nervios del debut paralímpico y todas estas cuestiones yo se lo atribuyo a eso porque después uno no ve grandes errores técnicos o otras cuestiones en las pruebas como para decir bueno sí la verdad que no encontró el punto de salida del implemento no sé distintas explicaciones yo creo que yo se lo debo más a lo se lo atribuyo más a lo emocional que a otras cuestiones bien después tenemos Gabriel Sosa que ayer también hizo su debut paralímpico qué raro fue la de Gabriel sí competencia es una gente en sillas 100 metros categoría T54 muy dura una serie una competencia de muchos deportistas de hecho había 3 series para poder clasificarse movió la silla amarilla descalificado más allá de que corrió y que el tiempo no fue el mejor pero fue sí la verdad se movió se movió antes muchas veces en lo que podemos ver nosotros en la cámara es imperceptible pero bueno se movió antes no quedó muy claro esto del amarillo igual competía la verdad que yo seguí indagando y las vías de las vías de las que me quedaba para preguntar son lugares a los que prefiero no llegar en un momento como estos porque son por ahí deportistas prefiero no preguntarle ni a Gaby ni a algún entrenador porque son momentos donde uno me imagino la tristeza y la amargura de Gabriel de estar 4 años para competir una vez que te muestran la amarilla yo no sé cuánto cuánto podés analizar la marca yo no sé si esa marca te desconcentra completamente y estás afuera de lo que fuiste a hacer durante 4 años 15-08 es una marca que según el registro de su mejor marca personal está por casi un segundo por encima de eso que un segundo en 100 metros es una cancha de fútbol lo que no me queda claro es por qué compitió porque como se ve es amarilla afuera vestuario no pude yo tampoco y aparte cuando vos ves la planilla de resultados dice solamente yellow card y cuando vos ves vas a ver la página oficial dice yellow card y además dice descalificado por la regla 17.5c que la busqué la rastré y la verdad que no no llegué a eso y no quise preguntar más adentro de la delegación tampoco bien y por último y si tenés tiempo quiero que te quedes porque ahora vamos a hablar con Ariel Cuasi tenemos una invitada de lujo también y para canotaje Lucas Díaz Aspirós en su serie de 200 metros todas son de 200 metros KL1 quedó en el quinto lugar y va a repechaje mañana hablaremos en un ratito con nuestro especialista que va a hacer su debut aquí en Paraporte de Tokio con Santiago Terú que justamente es el asistente técnico de Lucas Díaz Aspirós y se prepara hace un Paraporte así que nadie mejor que él puede hablar de Lucas y también hablaremos de Ariel Atamaño y por último si no me saltea ninguno tenemos mañana a la mañana también un plato recontra fuerte que es el de Hernán Urra lanzamiento de Vara F35 sí bueno a ver así como no me gusta cargar con presiones a 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 que Hernán va con el objetivo y la presión así como asumió la presión Pipo me parece que Hernán es de esos deportistas donde también él sabe que que no entrar en el podio no es el resultado que él va a buscar no él no va a sumar Hernán no es un deportista que vaya a sumar experiencia no es un deportista que venga rehabilitándose de alguna lesión es un deportista que está te diría en sus mejores momentos y que va a derecho a buscar una medalla así que si me preguntás a mí si Hernán tiene un un día como el que nos tiene acostumbrados tendríamos que estar en presencia de una medalla mañana en en la prueba de Hernán Urán ese es el análisis un deportista como Hernán tiene que ir a buscar la medalla y y bueno creo que también está dentro de sus objetivos si vos le preguntás a él no va a tener una respuesta distinta a la mía ni a Fede su entrenador si le preguntás no hay titubeos en un deportista se hace cargo se hace cargo de esa representación exactamente aparte segundo juego con dos mundiales encima con récord panamericano bueno nada está ahí tiene que ir a buscar la medalla bien el análisis de todo el atletismo y seguiremos ahí nos irás diciendo Isandro sobre Bayern y Prissel y sobre Mayra no sé si el primero fue nulo el primero fue nulo de Mayra el segundo fue nulo también nada son siete competidoras y bueno estaríamos esperando de que meta uno un buen lanzamiento para para registrar marca porque por hasta ahora el cuarto puesto viene con ocho el quinto puesto viene con ocho cero uno y yo creo que con una con una buena marca ahí Mayra podría meterse vamos por lo menos en un quinto puesto vamos a ver qué pasa perfecto y acá que se metió y ya se sumó es Joaquín Finat hola Joaco ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo andan? Joaquín Finat en Tokio pero en Buenos Aires también también y para no Lisandro hablando de Mayra sí en el caso supuesto Toqueo Madera que tenga todos lanzamientos nulos ¿gana diploma igual? no 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 si no registra marca no exactamente sí 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 porque no sí pero no te pueden dar marca sin registro no te pueden dar no te pueden otorgar diploma solo por por competir solo digamos claro en la planilla no registró marca no figura con una posición digamos bien porque son siete participantes sí o sí tiene diploma sí pero tiene que meter exacto última que sea pero tiene que tiene que meter perfecto bien vamos a seguir con todo el equipo porque a todo el público le gusta este este cruce de especialistas Alizandro si vos estás con tiempo sí sí cinco minutos más yo tengo después tengo que salir así que también voy a estar con el celular viéndolo de Mayra perfecto perfecto ya todo el todo el pantallazo de atletismo nos falta algo hablamos de todo lo que pasó ayer hablamos de lo que se viene creo que estamos al día con atletismo sumamente importante y en horario así que estamos ahí bien y sumamos entonces a Damián a nuestra invitada está en Tokio Anita Pelitero nadadora y también Ariel Cuasi entiendo que están los dos por ahí así los saludamos todavía no están ah bueno no están todavía no están así que vamos a ahora en unos instantes estaremos en contacto con todos ellos sí vamos a estar también con Juan León Fanti que es nuestro especialista en bochas ahí entró Ariel hola Ariel ¿cómo estás? buenas noches buenas ¿qué tal Maxi? Licha ¿cómo va? hola Ari querido me quedé para saludarte qué grande querido ¿todo bien? a nosotros no limpiaba no le faltaba no me quedé robando cámara mientras Licha hacía todo el análisis atletico me quedé ahí dije esto me suma rating el otro día muy bien muy bien aparte viste y Vicky te pasa facturas te escribe es una genia cuando fuimos cuando fuimos al Partido Nacional tal cual el mejor almuerzo de los últimos años tuve ahí la pasamos muy bien la pasamos muy bien está muy bien yo la primera vez que fuimos a Toronto un caso este de cruzar especialista cuando fuimos a Toronto con Joaquín era nuestro primer año en Paradeportes y vimos algo como que entre los deportistas no se conocía mucho estaban todos vestidos de Argentina pero no había mucho y este quién era y algunas eran caritas eran importantes y ni hablar de conocer otro deporte ¿no? o sea sí ganamos Argentina todos felices todos contentos pero había como un gran desconocimiento entre deportistas de diferentes disciplinas y también de cómo se juega otro deporte bueno esto viene a colación de qué les parece de estar aprendiendo de otros de otros de otros deportes de otras disciplinas ¿cómo lo ven ustedes? a mí me encanta ¿les interesa otro deporte? no me interesa nada sí, sí no a mí a mí personalmente me encanta es más posiblemente incluso sin conocer a veces alguno de los deportistas siempre que pude bueno, dale Natación tiene la particularidad que tenés visto un programa muy muy largo pero me gusta me gusta ir a ver creo que tenés el micrófono abierto el micrófono abierto a ver no, no sé ¿algo se escucha ahí de fondo? sí ¿alguien que tal anda? no sé quién a ver bueno, bueno ahí está no, bueno sí con lo que decía Ari también yo soy profe de educación física entonces más allá de uno ser entrenador técnico nacional después baja la realidad y en cada municipio trata de por ejemplo ahora nosotros estamos en Chacabuco y estamos trabajando en golbol por lo cual cuando tenemos alguna duda estamos siempre en contacto con Martín Maidana con Gastón Palacios o con los chicos de Córdoba no sé estamos en básquet empezamos con el básquet en silla de ruedas entonces uno por ejemplo cuando empieza la iniciación deportiva no da solamente atletismo por lo menos hablo de mi caso que soy profe no me puedo cerrar a eso en el municipio obviamente arriba por así decirlo uno tiene especialidades ¿no? y bueno sí igual Maxi capaz que era capaz que lo que pudo haber pasado también era que era que arrancaban algunos nuevitos porque qué es yo yo me acuerdo de Toronto haber ido a jugar Licha cuando corrí yo en Lima vinieron yo cuando fuimos a Ushuaia me acuerdo que estuvimos viendo Bocha Torbol y atletismo si no me equivoco qué sé yo capaz que somos nosotros medio fanáticos Licha y le rompimos toda la tele a Maxi un recuerdo me acuerdo que le hablamos con Joaquín che no se conocen había muchos chicos jóvenes ustedes tienen más experiencia eso era otro momento tal vez no obviamente a nivel difusión no enterarse a través de las redes y aparte Maxi y tampoco nos conocían a nosotros esa esa sí es verdad yo me acuerdo ir a la a la zona internacional y Maxi me dijo Maxi me dijo yo soy de Paradecorte le vas vos me llamaba hola que tal yo soy de Avellaneda le dijiste bueno pero aparte mi primer mi primer link fue ah este es el que me llama cada 20 minutos este este y también nos pasaba a nosotros de conocer a los deportistas bueno ahí la tenemos a nuestra invitada a nuestra invitada a nuestra invitada Anita Pelitero hola Anita ¿cómo estás? Buenas ¿cómo andan? ¿todo bien? bueno dame un segundo Anita sí Lisandro después del segundo está yendo Brian por el segundo salto ahora en estos momentos está en el tercer puesto el primer puesto está el ucraniano de apellido impronunciable con 6.32 evangelista mirá evangelito como evangelista como como pasó evangelista Mateus 6.05 y está el flaco con 6 metros también está con 6 metros covesón y y otro ruso con 5.95 vamos a tener una una final ajustada pero vamos vamos con el flaco que está con el segundo lanzamiento y si según el segundo salto perdón porque también estoy con Mayra perdón que metió bien el tercero en 7.26 bien perfecto vamos a nos metemos entonces ahí ya con Anita que también está ahí con Anita ¿estás en la pileta? bueno sí sí qué tal estoy acá en la pileta justo están para hacer una partida bueno bueno contanos contanos cómo estás Anita y le doy el pase a Ariel ahí para para la presentación formal cómo está todo por allá cómo has vivido estos juegos bien todo bien bien la verdad que bien más allá de quizás mis resultados deportivos se está disfrutando mucho lo estamos viviendo desde otro lado el llegar acá fue muy difícil para todos así que estamos disfrutando al máximo todo lo que se puede hoy es el último día que yo vengo a la pileta porque ya mañana me voy así que vine acá a alentar a Lautaro que de hecho es el más chiquito del equipo así que haciéndole el aguante a Lauti y ya disfrutando este último día bien ahora en instantes Lautaro Mariana Cancinos va a estar en la serie de 100 espaldas ese 14 Ariel una pregunta para Anita contanos un poquito en realidad primero primero arranco con una observación y después sigo con una pregunta sí es es lógico que en base a las marcas por lo menos ahora no esté conforme pero bueno creo que el objetivo de la final se cumplió y eso es es importante en el contexto que se dieron los juegos al margen de eso cómo se vivieron estos juegos para toda la delegación son los juegos particulares vos estuviste en Río donde nada fueron unos juegos mucho más similares a los que estamos acostumbrados a vivir en un torneo pero cómo se vivieron estos el viaje la llegada la aclimatación el hecho de acostumbrarse a otro ritmo de torneo y de villa bueno primero yo creo que todos llegamos muy cansados por el tema de que sea un año más implica un montón de cosas pero es un grupo súper unido la verdad que eso estuvo bárbaro porque siempre tratamos de ponerle ver a cada uno de nuestros compañeros en las competencias de disfrutar todo más allá de lo que era entrenamiento o competencia un grupo bastante unido no sé comemos juntos nos hacemos el aguante uno entre otros y creo que en momentos tan difíciles como como estos que estamos viviendo es súper importante tener esa contención entre todos nosotros así que yo creo que eso es lo más destacable de todo porque como vos bien decís es un juego distinto a todos entonces creo que fue fundamental la compañía entre nosotros Che Anita y con el resto de las delegaciones ¿hay cierto contacto o están todos como muy a la defensiva de cuidarse y no nada cero vínculo No mira la verdad es que o sea podemos tener contacto no sé en el comedor y esos lugares en común entre todos pero bueno la realidad es que es más responsabilidad de cada uno de quizás evitar esas cosas por una cuestión de cuidado y demás pero sí esas cosas por ahí estuvieron un poco más restringidas en estos juegos Anitta hablabas recién de la unidad del grupo este fue un evento y un juego muy particular muy especial para la natación porque tuvieron carreras muy importantes algunos deportistas bueno entre la medalla de Pipo primero la carrera de Daniela después lo de Iñaki esa unidad ¿no? o al menos estos cuatro eventos superlativos ¿cómo fue contener a Daniela? un poquito después ¿cómo fue la contención con Iñaki? ¿no? no una sino dos veces y finalmente poder cerrarlo de alguna manera todavía falta por supuesto pero con esa medalla de Pipo ¿cómo fue? contanos un poquito esa noche con Daniela bueno yo justamente soy compañera de departamento con Dani claro y bien ella estaba y estaba muy feliz por todo lo que hizo la verdad que dejó todo hizo una carrera bárbara obviamente que está la emoción esa de por ahí haberse quedado con la chiquita de esa medalla que creo que hubiera consagrado algo increíble pues la verdad es una deportista impresionante y mejor compañía aún pero sí fue fue quizás nosotros le pusimos que no es nuestro departamento es el departamento de la llorada porque lloramos mucho lloramos mucho todos los días más que nada los previos y el después de nuestras competencias importantes Dani es una compañera impresionante que en cierto punto ella me contuvo más a mí en estos juegos que yo a ella pero fue muy bien la verdad vivir estos momentos y lo de Iñaki fue muy difícil dos carrerones impresionantes porque les fue bien en las dos y tiró marcones estaba un poco bajoneado él pero yo creo normal del momento de que te pase eso en las dos pruebas de corriente casi seguida entonces es difícil pero la verdad tiene que estar contento porque yo creo que es un nadador del carajo el mejor hace rato no se veía un nadador de las características de Iña y tiene 20 años o sea tiene un futuro impresionante que la verdad va a dar mucho que hablar más de lo que está dando que hablar ahora entonces primero fue con Daniela sí Daniel no 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 dale dale y después voy yo no para cerrar primero fue acompañar y consolar a Daniela después a Iñaki y finalmente vino un poquito el festejo ¿no? el festejo con Pipo ¿cómo fue eso? sí obvio 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 estábamos todos acá en la tribuna bueno como en todas las carreras estábamos todos esperando que por fin se dé o sea ya eran muchas cerquitas esa se tenía que dar sí o sí así que nada muy muy contentos también por el primero por la marca que nada bajó la marca de la mañana hace mucho que él no hacía ese tiempo así que también estaba contento por eso y la verdad que fue muy lindo vivirlo con todo el equipo y también con su entrenador que por suerte pudo formar parte del staff técnico yo creo que se lo súper merecía así que fue lindo festejar entre todos la verdad que después de tanto de tanta tensión con las demás carreras el descargo con ese festejo fue algo muy lindo lo disfrutamos mucho bien bien Anita tengo a alguien que te quiere saludar creo que la conoces a ver buenas ¿cómo anda mi madre? nosotros nosotros Anita la adoptamos acá a Maisy le damos asilo ¿en tu casa? ¿cuándo vas para allá? ¿tiene la habitación? ¿tiene todo? ya ya tiene sus cosas todo acá ¿tiene cama? sí, sí, sí tiene todo preparado todo completo ¿cómo te tratan? ¿cuándo vas? ¿bien? ¿te animas mucho? ahora hace mucho que no voy pasando ahí una factura sí, es verdad es verdad se independizó la nena Maisy creció se adquiló un departamento ya tenemos el síndrome del nido vacío ya voy a ir ya voy a ir igual vamos a ver qué le trae de Tokio ¿no? acá se sumó Joaquín Finat también estamos acá Anita claro vamos a ver si ahorita trae algo para Ariel entonces ¿algún regalo o algo? vamos a ver vamos a ver me va a traer me va a traer una cama de cartón en la en la en la en la en la valija sí, la cama de cartón ya decí que hoy es mi última noche porque ya el tiempo se va desarmando bien bueno Anita esto corre por cuenta nuestra y creo que Maxi y Joaquín están de acuerdo conmigo y Nadia también tuvieron una gran actuación como equipo independientemente de de los resultados individuales que muchas veces uno es lo que va a buscar y obviamente se prepara para eso me parece que funcionaron como equipo y está bueno ahí se entrecorta un poquito la comunicación con Nadia con Anita perdón ahí lo escucho ahí escuchaste ahí lo que te comentó Ariel repetir Ariel sí, sí sí, escuché más o menos por pedacitos pero sí se escuchó así sí sí Gracias por ver el video.